A mí me gusta buscarle la lengua a Marenco, porque tiene una locuacidad y tiene una capacidad de defensa poco común. Es esas personas que tienen una respuesta para todo y eso es bueno, porque en el ejercicio de la radio, yo, inclusive lo hice con mi familia siempre que tuve programas con mis hijas, siempre les dije, aquí no hay libreto. Y siempre solté ese tipo de preguntas que parecen groseras y hasta molestosas, pero era detrás de buscar una respuesta rápida y producto de la velocidad en concebir y ejecutar una orden del cerebro. Y hoy me pasó algo con Marenco, que yo quiero comentarlo para probar su velocidad. El resulta es que él recibió una invitación a un cumpleaños de una joven que trabaja con nosotros. Y hoy él estaba diciendo que en una de las cosas que repartieron las sopas, cuando le dieron la sopa, él sintió que no había ni una carnecita en puro caldo. Estamos hablando de corronchizar la comida. Y entonces Marenco le ha dicho a la muchacha, óyeme, pero aquí ni siquiera un huesito tenía esta vaina. A mí me pareció un reclamo cruel, pero esas son las franquezas de él y su crudeza. Y me dice que lo sorprendió porque algún tiempo después le regalaron otro plato y tenía como un cadáver de un animalito, pero estaba el esqueleto nada más. Es más, él estaba tratando de averiguar de quién era ese esqueleto. La cocina. Sí, sí. ¿Tú creíste que era una tierrela o que era qué? Topita de teralita. Bueno, no, no, estaba buena, estaba buena. Ay, eso lo conté aquí con lo que él mete ahí a verlo atrás al aire. No, 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 pero al aire precisamente porque me pareció una pieza, una joya de lo que es la franqueza y la forma natural y espontánea con que tú le hiciste la pregunta. Y entre otras cosas, yo sé que Emiliano no hizo eso de mala fe, simplemente que hay cosas que ocurren, ¿no? Pero Marco Tulio, que siempre estaba atento, no, no. A mí lo que me sorprendió fue que Marco Tulio, que es un tipo esplendido, generoso, pues era una sopa sin carne. No, 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 las sopas tenían, al contrario, había bastante. Bueno, hay que cuidarte, cuando inviten a Marenco, procuren ponerle después la cantidad a la sopa. Y el agua de, y los jugos de cebala estaban deliciosos. Estaban deliciosos las cebalas en sus jugos. No, pero la joven se puso colorada cuando Marenco le dijo, no, es que esas sopas no tenían carne. No, no, no. A propósito, vamos a... Entre otras cosas, ahí conocí al novio de la joven francesa. Es un francés natural, sí. Por cierto que Marenco también le hizo una pregunta que le pareció indigreta, porque Marenco dice que los franceses huelen feos. ¡Bien! Con la palabra. Imagínate la pregunta. ¿Tú también lo dijiste? Ahorra en el agua. A mí no me metas en esa vaina que no me metas. Ahorra en el agua. Y entonces... A ver, si es que, yo he contado esta historia, pero la voy a repetir. Yo estuve en el año 2000 en Miami, en una cartelera que montó Don King. Eso fue el American Irvine Arena. En esa cartelera iba a pelear un... Bueno, peleó un colombiano y ganó el título mundial. En el de julio ganó el título... Walter Jr. de la OMBL y ganó a Randall Bailey. Pero en esa cartelera que montó Don King, peleó Félix Tito, Trinidad de Puerto Rico, con un africano, pero radicado en Francia, que se llamaba Mamadou Tian. Antes de la pelea, estábamos ahí en el lobby y pasaron por el lado de nosotros los hermanos Acaries, que eran los franceses manejadores del bolseador de Mamadou Tian. Cuando esos tipos pasaron al lado de nosotros, a mí me dieron sinceramente ganas de vomitar. Por el olor penetrante, pero muy desagradable, que es pelea en sus cuerpos. Y en la pelea de Trinidad con Mamadou Tian, ese africano en el segundo round le metió una trompada a Trinidad, que lo hizo... Lo dejó, lo dejó... Y bueno, Trinidad se recuperó y en el tercer round lo noquió, ganó la pelea. El francés no salió más, el africano. Bueno, en la rueda de prensa alguien le preguntó a Trinidad, oye Trinidad, te pegó duro tu contrincante, y él dijo, me dejó ciego por un momento. Y le preguntaron, entonces, ¿cómo hiciste para golpearlo y saber resolver la situación? Y él dijo, por el olor. Por el olor sabía dónde estaba. Y pude resolver la pelea. Esa gráfica de Marenro, se la contó a la joven esta cuyo novio es un francés. Él dice, yo inclusive tratando de disimular la vaina, dije, lo que pasa es que el olor de la feromona se va acumulando a través de las glándulas, ¿cómo se llama esa glándula que genera el sudor y que de alguna manera lo convierte en grasa? La piñal. ¿Ah? La piñal, ¿no? No, no, no. La sudorípara. La sudorípara. Están untadas las feromonas. Y dicen que es afrodisíaca el olor del hombre. Eso es lo que tú dijiste. Yo tratando de suavizar lo que le estaba diciendo. No, tú dijiste que Napoleón le pedía a Josefina que no se bañara cuando él salía de expedición. No, es que una vez, evidentemente, Napoleón se fue a hacer sus guerras. Y se demoraba un año, seis meses, ocho meses. Y cuando salía decía, Josefina, vengo dentro de seis meses aproximadamente, no te bañes de aquí a allá. Yes. O sea que cuando él venía a hacer el amor con Josefina, tenía más o menos entre seis y ocho meses sin bañarse. Imagínate. Tú te puedes imaginar esa vaina. Eléctrico en el sebo. O sea que yo inclusive, yo, 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 yo. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me sorprendió es que Marenco le dice con esa, esa sonrisa coloquial de él, pero su franqueza le dice que, y le contó de la historia del mal olor de los franceses en esa pelea. Y la muchacha se puso roja. No sé si fue que ella... Pero el mal olor. No, pero... No, no, pero ella dice que a ella eso no le vende... No, 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 pero el francés allá en la fiesta... Parecía que el controló y de todo. El francés allá en la fiesta me dijo algo. Porque los compañeros hicieron que él supiera que yo pensaba eso, de él y de ellos. Y entonces él me dijo, nosotros en Francia y en Europa pensábamos que todos los colombianos eran narcotraficantes, guerrilleros, japoneses, no sé qué cosa. Dice, y ahora me doy cuenta que eso no es así. Entonces él me dijo, es lo mismo. Me imagino que tú te tropezaste con unos franceses. Pero yo no soy así, me dijo. Yo no estaría en condiciones de decir lo que piensa ella. Pero yo entendí que a él le echaron su poquito de... Sí, lo habían preparado. A él le echaron cloro. Desde la tarde, tres minutos. Se nos acabó el olor.